Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal Norma? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bastante bien, bastante bien. Bueno, qué suerte, siempre bien me decís. Nunca me decís más. Sí, bueno, pero... Es que no tenés males, no tenés males. Sí, tengo males, sí, sí, tengo males, tengo males, pero no es el lugar para... Tampoco es interesante hablar de los males, ¿no? Digo que son tan cómplices, son tan cómplices. Siempre bien, siempre bien, a veces regular, otras veces más o menos, otras veces más, otras veces re bien. Bueno, vamos al trabajo. Claro, exacto. Muy bien. ¿Cómo se llama? Las Amigas. Las Amigas. Ok, cuando quieras, escucho. Escuchamos. Los vientos han desplegado los molinos que parecen fantasmas en las tierras del Quijote de la Mancha. Marcan la extrema libertad de los imposibles refugios del aire, con puertas abiertas que rodean el cielo, de pie, moviéndose, con la lentitud que tiene el interior de los frutos que no terminan de madurar. Éramos amigas desde siempre. Desde siempre diferentes, desde la belleza hasta las maneras de defenderse. Yo ganaba en la belleza. Ella en la fuerza que le oponía a todos los contratiempos. El viento fortalecía nuestra amistad entre la indiferencia de los mayores que nos rodeaban. Nuestra amistad se extendía como una línea lejana entre el bosque de ojos conocidos que nos miraban crecer. Era una amistad suave, pero a la vez ardiente, colérica, vuelta cada vez a encontrar en el chocar de los juegos cuerpo a cuerpo, una amistad fuerte, penetrable, iluminando los pasos por los rincones del barrio en las noches incendiadas donde se juntaban nuestros rostros seguros en los que se dibujaba un orgullo desaprensivo. Nuestros juegos se volvían de pronto rápidos, sin ningún motivo, con alguna razón inexplicable que los sostenían en la misma brevedad, como cuando se despierta de un sueño. Nuestra libertad futura estaba en el hacer y deshacer de las manos, que sabían lo que no importaba, porque nada había que ganar. Solo algunas mañanas luminosas suspendidas en el inicio de los días, soportando nuestros hábitos, nuestras bromas, atravesando los días de fiesta, la dicha cuando el verano se abría corriendo los límites, y sin embargo teníamos que mantener el equilibrio para no desbocarnos. Las temporadas del lenguaje común, atravesado por el error de querer alcanzar algún grado definitivo de poder, el reunirnos para decirnos la idéntica alegría, las conversaciones ingeniosas, las comidas del buen apetito, el olvido y la palabra buscada presurosa, para ocultar la falta y el vacío irremediable que se abría entre los jóvenes y los viejos, la poesía siempre entrometida en las conversaciones y en el lugar menos esperado. Encontramos en la vida con el mismo desafío y en la misma batalla, y ver extender la infancia desde la superficie plana de nuestras calles hasta la torre más alta de los edificios. Vivíamos así, soportando el reto cotidiano, en medio del aire respirable de la ternura, levantándonos juntas como nuestras frentes en una entrega de confianza, interrumpiendo y dejando de lado todos los opuestos. A veces también la obstinación, un volver al mismo lugar para probar fuerzas y para retirarse luego en busca de algún socorro para poder tener la libertad de conocernos. En ese tiempo, cuando no había a quién encomendar los descubrimientos hallados y los pocos bienes de los que disponíamos, pero tampoco a quiénes encomendar los colores abiertos y los espacios nuevos de nuestra imaginación. Después nos hemos ido de esos días. Dicen que el porvenir desata las raíces y nos desdoblamos por otros caminos. Nos volvimos diferentes a nosotras mismas. Se impusieron nuevas máscaras nacidas de una vida ordenada y de las costumbres, tal vez, sin darnos cuenta, se fue haciendo demasiado tarde para sostener todas las hojas de los sueños y algunos se perdieron entre el polvo del olvido o la renuncia. Pero no se han perdido las miradas de esa multitud que éramos nosotras. Está allí, sobrevolando por las calles, sosteniendo las luces encendidas, aunque se hizo necesario convertir cada uno de los pasos en alguna tarea diaria, plegar un poco las alas, olvidando las alturas y aceptar todas las respuestas razonables que aportan alguna luz para dejar de vivir en el descuido, esa manera de andar por la vida sin importarnos ningún norte. Y sin darnos cuenta, vino el tiempo de cambiar el sueño, de perder la llanura y encontrarse en la meseta, de despertar todas las mañanas con una transparencia renovada, aprender a vivir entre todos bajo un horizonte ganado por el amor. Pero me hubiese gustado quedarme ahí, en el medio de esa espera, mantener ese orden, ese viejo rumor de las palabras vueltas a tejer, intentando un idioma más nuevo, todavía venido de más cerca, del corazón y de los pasos dados. Recordar sólo los años que están por llegar, aquello que todavía no pasó, y olvidar las cicatrices que hacen su nácar en los silencios. Hacerte comprender, amiga, que lo mejor fue lo que quedó de tu aire despreocupado, de los ocasos compartidos, de tu deseo y de tu ausencia preferida, del pico más alto de tu ola, del estilo que ambas recibíamos, de nuestra amistad, de vivir hermanadas, y la poesía, esa señal continua, volviéndonos a poner cada tanto empujones en el mundo. La niña y la mujer inmersas en una llegada más abierta, tripulando nuevos horizontes, llevadas por los vientos a conseguir su propia voz, su nombre, sus deseos, saliendo tal vez del mar como el amanecer, con las ropas mojadas, marcando nuevos surcos, mientras todo sigue su curso, mientras nuestros pasos recorren nuevos atajos, surcan nuevas colinas, hasta que vuelve otra vez la noche y volvamos a los bordes del agua, donde se juntan la luna y los espejos, y las sombras oculten nuevamente al mar, pero sin preocuparnos, sabiendo que él no se interrumpe nunca. El cielo está muy cerca de los árboles, pero aún más cerca del silencio. A veces se abre para contener la cabeza y las manos de aquel que sueña, pero el tiempo de la vida no es la edad, ofrece siempre espacios nuevos que se pueden recorrer en todas direcciones, espacios abiertos, donde reina lo que todavía no fue, gobernado por el tiempo de las horas del amor que sonríe y arroja al viento sus secretos, esos episodios desconocidos para siempre, que son susurros sin sentido en la boca de una mujer que amó desde la infancia a otra mujer. Las amigas. Una historia del amor. Se terminó el cuento. Una mujer y otra mujer. Y el amor de por medio. Una cosa, ¿no? Una reflexión sobre la amistad, cosa tan dejada de lado, ¿no? A veces, o en estos tiempos, porque hay tiempos fervientes donde la amistad es la reina, ¿no? Los encuentros, las noches, las salidas, las conversaciones, las tertulias, las grandes discusiones, los pensamientos que se entrelazan, ¿no? Esas discusiones o entre cruces de palabras donde cada cual quiere hacer valer su idea, ¿no? Esos combates del lenguaje, en realidad, entre nosotras, entre personas que tienen algo que ver entre sí, que han hecho algo juntas, ¿no? Digo, la amistad como una recuperación de un vínculo muy especial, muy estrecho también, ¿no? Algo que nos une a la vida de un otro al cual amamos, sin poseerlo, ¿no? Porque llega un momento en que los caminos se bifurcan y cada uno hace su vida, pero bueno, todo quedó, todo quedó, queda, ¿no? Queda impreso, queda impreso en la imagen de mujer, queda impreso en el cuerpo de una mujer, ¿no? cuya sobra... Es como si fuese una identificación que hubo en algún momento. Sí, un amor, eso, sí, una identificación, pero la identificación es el amor, ¿no? Quiero ser ella, pero, viste, cada una tenía sus rasgos, una tenía la belleza y la otra tenía la practicidad de resolver todos los inconvenientes, todos los obstáculos, entonces había una... Había un lazo que unía esas dos formas, ¿no? La belleza y la ética para la vida juntos, ¿no? Que no se separan. Bueno, y así se va... Uno se va formando con las amistades, dices, ¿no? El cuerpo se va formando con las amistades, sí. El cuerpo, no sé lo que dijiste porque no escuché tu palabra. No, dicho que uno se va formando con las amistades. Y sí, así se arma el cuerpo, eso que has nombrado, esa identificación con el otro, yo quiero ser ella, ya sé que va a ser inalcanzable, ¿no? Y entonces viene algo a juntarnos, ¿no? Esos dos que hacen uno, tal vez, o no sé, una complementariedad que luego se disuelve, pero que en momentos de la vida es muy importante. Importante también porque nace en la infancia, son las marcas de la infancia lo que después queda. ¿Y quién no tuvo una amiga en la infancia? ¿No? Una para recorrer las calles y correr aventuras y salir y, ¿no? en busca en busca de otros nuevos horizontes? ¿Quién no lo tuvo? Bueno, eso queda, ¿no? No somos un ladrillo, eso queda grabado en esta nueva, en una nueva manera de ser, ¿no? donde el otro es un semejante, ¿no? Pero un diferente, un diferente. Y este, bueno, y también esto que decíamos, ¿no? porque un cuerpo de mujer no se hace solo, si no hay una identificación femenina, un querer ser como ella, ¿no? Una admiración ahí, un vínculo amoroso, ¿no? Porque en sí mismo no lo hay. Ella, la teoría, dice, el deseo viene del otro, siempre es con otro. En el cuerpo lo armo, no lo armo sola, lo armo con otro, ¿no? En infancia habrán sido ellas mis amigas y después vino el hombre y será otro cuerpo de mujer, pero que me lo da él, el otro cuerpo de mujer, ¿no? Es otra historia que se arma. Bueno, estas reflexiones son reflexiones a como como recuerdos que vienen, ¿no? A veces para pensarlos. Más allá del recuerdo. Sí, un más allá, ¿no? Uno recuerda y escribe y ahí viene la reflexión. A lo mejor es cuando escribe que viene, ¿no? El pensamiento. Claro. Cuando le pone palabras a eso que está ahí dormido, ahí viene la reflexión. Bueno, tantas cosas pasan en la vida, ¿no? Que no quedan en la pantalla, que son vueltas a revivir, son siempre vivos, ¿no? Siempre retornan, siempre retornan. A veces retornan y no pasa nada y a veces retornan y uno le agrega toda la palabra o todo lo que pensó durante toda la vida por momentos, ¿no? Y a veces retornan ¿sí? Bueno. Interesante. ¿Tú qué tal? ¿Escribiste? Yo tengo una historieta, sí. ¿Qué? Tengo una historieta. Bueno, adelante, te escucho. Se llama Un instante de salud. Ahora que el cuerpo ha llegado a su ínfima estatura y orienta sus palabras sobre los relieves del tiempo, todos los orificios pueden confabular una dominancia, pero ninguno detendrá su ruta de sueños. La caricia estaba completada sobre la piel de plata y los goces sembrados en el contorno de los límites. fue acusado de querer volver hacia el futuro, a aquella megalópolis del placer que desgrana la frontera con la especie. Ha muerto entre mis dientes, entiende, lector. Mi boca se ha interpuesto a los vocablos, ya no queda sino esa pasión. La falta no es de dinero ni de amor, la falta es lunática, tiene excentricidades, marcha abierta, desnuda, como una joven que todo lo desea. He depositado mis recuerdos en el almanaque de la mesita de noche se han desvanecido. Ya no quiero, ya no puedo ni siquiera enfermar. Soy un instante de salud a carcajadas enrollada a la energía solar como un relámpago de hueso. Un relámpago de huesos. De hueso. Así, un instante de salud. Sí. Bueno, muy bello, hay cosas muy interesantes. pero, ¿por qué un instante de salud? Sí, porque tú dices que la falla no es la falta, no es ni la falta de dinero ni la falta de amor, que la falta es como del más allá o una estrella en el cielo. ¿De qué? Algo así, sí. Algo así, ¿no? Algo así, sí. Bueno, sí. Qué bonito, sí. Claro, claro. ¿No? Y después esa cosa del cuerpo ahí como ¿no? Como desvanecido en esas manos, en esas... Sí. Y este... ¿Y cómo termina después? Ah, con la salud. ¿Por qué la salud? ¿Por qué la salud? Porque, bueno, que es una reflexión un poco escueta, pero he depositado mis recuerdos en el almanaque de la mesita de noche se han desvanecido. Precioso eso. He depositado mis recuerdos en el almanaque de... Muy lindo, muy linda imagen, ¿no? Y que se desvaneció. Que se cayó al suelo. Claro. Ya no tengo recuerdos para enfermar. Ya no puedo ni siquiera enfermar. Soy un instante de salud a carcajadas enrollada a la energía solar. Claro, viste, pero ya te fuiste al universo. Ya no es de este mundo. Ya estás allá arriba con esa falta que era la estrella en el cielo más o menos, ¿no? Ahora también con la energía solar. Está bien, jugando con las palabras. Sí, muy bien. Bueno, adelante. Vamos a... Vamos con este. Dice que vamos a un poema. Sí, a grafitis. Grafitis en el cielo, que tú también vuelas. Ese también fue escrito, ¿no? Son las estrellas los grafitis en el cielo. Ah, claro. ¿Quién va a escribir? ¿Quién va a escribir? Las estrellas escriben. Muy bien. Mira, me has hablado en un idioma nuevo cercano a mis palabras. Hay atajos y montes que en la noche se hospedan sin ninguna frontera y vientos delicados que mueven un ramaje de piedad y olvidos. Ellos me susurran al oído que no interrumpa la ronda sin pausa de la vida. Es mejor nombrar juntos las nuevas costumbres hasta que llegue el día del ningún episodio y tengan existencia la luz y su ventana. Después de aquellas voces vagué sin encontrar el nombre de mi tierra. envuelta en los espantos de antiguas profecías que siempre se equivocan repitiendo el error. Aquella mala espina, la duda tenebrosa que encierra el aire donde el fuego y la esfera se confunden en paisajes diabólicos que alejan la sombra que me guía. Ninguna espera resuelve el andamiaje de historias que dejaron de lado la victoria cuando comienza la danza del temblor que anuncia una aventura, aquella del ronco caminar en esta selva de hojas sin raíces que se llaman mi otoño. Deja la nube blanca en la que quieres alejarte, no has de volver al aire. Hemos viajado juntos y comprendido que no hay fatalidad en la distancia, que nos dijimos cosas que son las mismas que se dijeron otros y hemos hablado en un idioma nuevo cercano a tus palabras, aquellas que decías que hacen la boca de todos los amantes. Entonces yo te pido que no violentes más las puertas de salida con frágiles caprichos, que busques el cielo cercano a cada pozo, el sol que sale después de cada tarasnochada, ahora viene el tiempo que el camino se ensancha, la vuelta se hace andando, mejor sigamos juntos, no quiero que hables más de separarnos. Mira, seguimos en el mismo ambiente, nos encontramos ayer. Encuentros con relojes blandos y perfumes inesperados hasta el alba, relámpagos movían las cortinas del cuarto y encendían espejos. Después venían los rituales y quedaban tirados por el suelo en cajes interiores marcando rutas de desvíos desconocidos destinos de los cuerpos. Eran como trapos arrojados al azar para alcanzar alguna desnudez que no indicaba el desmayo final o la incierta escritura de dos vidas que entraban dentro de un paréntesis. Burbuja con la mora prometida del jardín alucinado y sospechas de una eternidad interrumpida o los ruidos del ambiente que distorsionaban las promesas. Alas para volar y la burbuja navegaba espacios porque era su destino desplazarse y perder la apariencia hasta el próximo encuentro. Después venían de nuevo los perfumes y el agua resbalando por el cuerpo y los trapos adquirían su importancia de ceras y algodón y peines y zapatos y aquel recuerdo inevitable del mundo que nos esperaba a la salida de ese sueño para volver a ser aquellos que tampoco poco éramos. Bueno, dejamos aquí. Dejamos aquí, sí. Así que, muy bien, seguimos en el camino de la escritura, Norma. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao.